Para ratificar un compromiso de devolverle al PLD y a Juan Bosch, el Ayuntamiento de La Vega. El PLD no puede perder de nuevo las elecciones del año que viene aquí en la provincia donde nació el PLD. Y la salud de los ciudadanos depende mucho del entorno urbano donde vive. Un médico tiene que dirigir los destinos de este municipio y en ese sentido estamos prestos para asumir la alcaldía local este próximo año.